mostrarles el tema de la clase. Voy a compartir acá. Sí. Gracias. Bueno, primero que todo vamos a copiar unos conceptos básicos. ¿Listo? Vamos a copiar como título las notas musicales. ¿Ya? Nosotros las notas musicales las identificamos con las letras del abecedario. ¿Bien? Que van de la A hasta la G. ¿Listo? Entonces hagamos un listado de la A hasta la G de esas letras. Las letras de las notas musicales se escriben en mayúsculas. ¿Sí? Así tal como la ven en la parte de la pantalla. ¿Listo? Entonces hagan el listado de las letras que son A, B, C, D, E, F y la G. ¿Sí? Son las siete letras, las primeras letras del abecedario. La letra A es la nota LA. ¿Listo? Entonces, debajo de ella, al lado, para que le coloques cuál es la nota que se le asigna a la letra A. Es LA. Y así sucesivamente va subiendo. Después del A va el C. O sea, que es la letra B. En la letra C es la nota DO. La letra D es la nota de RE. La de la E es la nota de MI. La F es la nota de FA. Y por último, la de SOL es la letra G. ¿Listo? ¿Están viendo la imagen en la pantalla del piano con las notas musicales? Muchachos, ¿están viendo las notas musicales en pantalla? Son las notas que usted nos puso a hacer en el trabajo. Exacto. ¿Esta pantalla la están viendo? ¿Dónde está las notas musicales en el piano? Sí. Listo, listo. Bien. Es que esto, como no los puedo ver, solamente estoy viendo el documento, entonces no los puedo ver porque estoy desde el celular, entonces esto, para saber si de pronto ustedes, si la imagen se congela o me escuchan o algo, entonces pueden activar el micrófono y hacérmelo saber. ¿Listo? Ahora, otra de las definiciones que vamos a escribir es los símbolos, ¿sí? El símbolo es numeral, como lo ven acá, hay dos símbolos. El signo de numeral se llama sostenido. ¿Listo? Entonces vamos a copiar qué es un sostenido. Sostenido, entre paréntesis, el símbolo de numeral escribe se traslada hacia adelante, ¿sí? Sostenido. Se traslada hacia adelante, o sea, sube la nota. ¿Ya? Y el bemol, que es una B minúscula, como la ven ahí, solamente la B. Está al lado de la D. Solamente la B. Se llama bemol. ¿Ya? Bemol, entre paréntesis, su signo es la B minúscula. ¿Qué hace el bemol? Entonces, hace que la nota se desplace hacia atrás, o sea, baje. ¿Listo? La idea es sencilla. El sostenido sube y el bemol baja. ¿Sí? La nota musical. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el tema de las escalas. ¿Listo? Quien hizo las escalas es un personaje muy conocido en la historia que se llama Pitágoras. ¿Bien? Pitágoras le gusta jugar mucho con las matemáticas. Y en esa época de Pitágoras el instrumento que más se conocía eran los instrumentos de cuerdas. Entonces, Pitágoras tomó una de estas cuerdas para que se la puedan imaginar. Una guitarra. ¿Listo? La guitarra tiene cuerdas y comenzó a ver que el sonido tenía doce divisiones. ¿Sí? Y él comenzó y descubrió esas divisiones. ¿Listo? Y a cada una de esas divisiones hoy en día la conocemos como una nota musical. Ya después de esa división se le coloca un nombre. Que ya es do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas son las siete principales. Pero dentro de esas siete principales hay cinco que están dentro de ellas. ¿Listo? Ahorita las vamos a descubrir. Bueno, Pitágoras vio que dentro de esos doce sonidos si usted los toca consecutivamente pues no es agradable al oído. Entonces, ¿qué hizo? Entonces separó esos sonidos y le hizo algunos saltos. ¿Sí? Y son estos saltos los que vamos a ver en las escalas. Vamos a trabajar primero con la escala mayor que después de la escala mayor eh... Dame un segundo. vamos a invitar a Omar que entre a este grupo. ¿Alguien le puede enviar a Omar el el enlace? Ya, ya lo envié. Listo. Listo. Entonces, estamos con el tema de las escalas. Entonces, Pitágoras comenzó a hacer las divisiones de las... de los sonidos y dentro de esos doce sonidos hizo algunos algunos saltos y a esos saltos es lo que hoy en día definimos como la escala mayor. ¿Sí? Hay cuatro escalas principales que son las básicas. Dominando esas cuatro escalas podemos dominar la música. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos que cada división ¿sí? Cada salto toma una posición. Una posición como, por ejemplo, cuando haces una fila en un banco o estás haciendo fila en el colegio. Entonces, bueno, tal persona quedó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, séptimo lugar y octavo lugar. ¿Sí? Asimismo, entonces, se forman unas posiciones en la escala. Esas posiciones las vemos en los cuadritos amarillos que están en número romano. ¿Sí? Está en número romano el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien activó el micrófono para alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí o hay alguna duda? ¿Se le llama a los cuadros amarillos que tienen los números romanos? Los cuadros amarillos es la posición que toma la nota, ¿sí? en la escala. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la escala del do que es la que conocemos normalmente pero es que hay muchísimas escalas, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que está la escala de las notas que ya conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, y si, y el do. ¿Listo? Fijémonos que el do toma la posición, la primera posición, el re toma la segunda posición, el mi toma la tercera posición, el fa toma la cuarta posición, la, el sol toma la quinta posición, el la, la sexta posición, la, el si toma la séptima posición y el do toma la octava posición. ¿Listo? Entonces, los cuadros amarillos nos da esto. Entonces, los cuadros amarillos son los que toman la posición de la escala. ¿Listo? Ok. Bien. Ahora, si nos vamos a los números de arriba, de la, donde están los cuadros amarillos arriba, hay unos números. Entonces, tenemos el cero, el dos, el cuatro, el cinco, el siete, el nueve, el once, y el doce. ¿Listo? Entonces, ahí vemos las doce divisiones que hizo Pitágoras. ¿Bien? Lo que hablábamos. Entonces, de esas doce posiciones, vemos que los que están en grises, como es el número uno, el tres, el seis, el ocho, el diez, son los saltos que él eliminó, ¿sí? Porque esos sonidos daban cierto, no eran agradables al oído. ¿Listo? Entonces, hizo estos siguientes saltos. Hizo un salto. Entonces, quedó como un código, ¿sí? Ese código lo trabajo yo. Este es mi método, como yo lo diseñé. Pero realmente, tradicionalmente, ya se los voy a explicar, es más enredado. O sea, con los números, con la codificación que yo hice, es mucho más fácil de entender estas escalas. Entonces, ¿yo qué hice? Lo codifique de esta manera. La escala queda cero, dos, cuatro, cinco, siete, nueve, once, y doce. ¿Listo? Esa es la codificación de la escala mayor. ¿Qué dice la teoría tradicional? La teoría tradicional dice, y lo pueden escribir en sus cuadernos, el tono, ¿sí? Es un salto de dos sonidos. ¿Listo? El tono es el salto de dos sonidos. ¿Ya? Y el semitono es un salto es solamente da un salto el a ver cómo te defino. Salto de dos sonidos y el semitono es el salto de un sonido. ¿Listo? Tono es un salto tono salto de dos sonidos y el semitono salto de un sonido. ¿Listo? Lo vamos a definir de esta manera. Del do al re. El do no se cuenta, ¿sí? Porque es el que inicia la escala que es la letra c para que se ubique. entonces de c al d que es re entonces el c es cero. Dos sostenido es uno que no no se toca y la del re es dos o sea que dio cuántos saltos dio el salto entre dos sostenido y luego al re. ¿Cuántos saltos dio esa separación de sonidos? Pueden contestar. ¿Cuántos saltos hay de do a re? ¿Cuántos saltos hay de do a re? Un semitono. Semitono. No. A ver, do es cero, ¿sí? Comienza el do y no se cuenta. Luego viene la tecla negra que es do sostenido. entonces ahí hay un salto pero necesitábamos llegar al re entonces dedo a re entonces hay dos saltos. ¿Listo? La c hacen esto la c con el sostenido y la d. La c sostenido es un salto que no se toca. Tenemos que llegar al destino es llegar al re entonces al llegar al re ya es un segundo salto. Bien, entonces dedo a re hay dos saltos de sonidos. ¿Ya? Ya. Entonces ves que de arriba del dos hay un t entonces ese salto se llama tono porque hay dos saltos. ¿Sí? Ajá. Como quien dice hay dos pasos para llegar dedo a re hay dos pasos. ¿Sí? Entonces en la escala en en la teoría tradicional entonces a eso le definen tono. ¿Listo? Las letras están arriba. Entonces de re a mi de re a mi ¿Sí? ¿Cuántos saltos hay de re a mi? Un tono. Cuente los saltos. El La de sostenida a llegar a la a la a la e entonces de sostenido es uno y la e que es la del mi que es el destino donde tenemos que llegar sería ya el segundo salto. Ajá. Bien. Entonces ¿es un tono o es un semitono? Es un tono. Es un tono como lo vemos arriba del cuatro. ¿Sí? Arriba del número cuatro está la letra t. ¿Listo? Ahora de mi a fa de la e a la f ¿Cuántos saltos hay? Uno solo. Uno solo. Entonces cuando hay un solo paso o un solo salto se llama semitono y está arriba del cinco la letra s que es semitono. ¿Listo? Ahora de fa a sol de la f a la g ¿Cuántos pasos hay? Dos 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 muy bien entonces vemos ahí arriba del siete la letra t porque hay dos un salto de dos pasos de la de sol a la o sea de la letra g a la a ¿Cuántos pasos hay? Dos hay dos dos entonces ¿Es que semitono o tono? Tono 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 Listo De la al si o sea de la a a la b ¿Cuántos pasos hay? Dos Dos Se llama se llama entonces Tono Tono Y del si al do que es la letra b a la c ¿Cuántos pasos hay? Uno Uno Entonces se llama semitono ¿Listo? Entonces esa es la fórmula tradicional Es más más complicada porque esas esas letras en sí son difíciles de 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 memorizar Más fácil memorizar la las los los números Entonces guiándonos por los números ¿Sí? Podemos definir la fórmula tradicional Entonces podemos hacer como como a la inversa cualquiera de las dos fórmulas ¿Listo? Entonces les pregunto aquí voy a bajar un poquito el material voy a quitar el piano y vamos a la siguiente escala con el título Escala menor armónica Es el título de la siguiente escala ¿Listo? Les pregunto fíjense en los cuadros amarillos ¿Qué diferencia hay entre la escala mayor voy a acercarlo un poquito entre la escala mayor y la escala menor armónica ¿Qué hay qué hay de diferencia? Entre los altos Sí entre los altos pero hay uno en especial en el primero en el segundo en el tercero en el cuarto en el quinto en el sexto en el séptimo y en el octavo ¿Cuál es de esos? En el tercero hay un en el tercero hay un más Ajá en el tercero no solamente en el el símbolo de más porque el símbolo de más es un símbolo de armonía ¿Sí? Estamos solamente fijándonos en que del sonido cuatro se bajó al sonido tres ¿Vieron ese cambio? del sonido cuatro bajó al sonido tres ¿Sí lo ven? Ahora ya no quedó con el sonido cuatro sino se trasladó al sonido tres La parte de arriba el tercero el que está en la posición tercera estaba en el sonido cuatro Ahora la tercera en la menor armónica lo vemos Lo acerco más ¿Ya lo ven? ¿Vieron el cambio? ¿O tienen alguna duda? Acá no tengo Ya lo vi Ya lo vi No tengo puntero acá Espera a ver qué puedo hacer acá No Acá no tengo puntero Cuadro de texto Forma Listo Entonces vemos que es en la tercera ¿Sí? Entre mayor y menor armónica solamente se traslada la tercera baja Bueno Vamos a mirar aquí cómo quedaría la escala del do menor armónica ¿Listo? Vamos a sacar vamos a hacer ese ejercicio ¿Ya compiaron cómo era la escala del do mayor? No Me quedaron La escala del do mayor son las siete notas que conocemos do, re, mi, fa, sol, la, si esa es la escala mayor ¿Listo? Ahora la escala menor armónica va a cambiar entonces vamos a copiar esas mismas notas esas mismas siete notas do, re, mi, fa, sol, la, si ¿Sí? Copiánla tal y como está pero la tercera ¿Quién va a ser la tercera? Quiero que me definan la tercera ¿Cómo se llama? ¿Qué es la tecla negra? Re sostenido ¿Re sostenido? Bien ¿Re sostenido es tercera o es segunda? Tercera ¿Tercera? Cuenta do re ¿O sea, re es qué? Re ¿Re? ¿Re es segunda? ¿Re es segunda? La tercera es la tercera es do re ni ¿Listo? O sea, que ¿Cómo se llamaría la tercera? No lo sé Acuérdese de los símbolos cuando el signo de numeral de sostenido lo que hace es que la nota suba ¿Sí? Ah mi bemol ¿Cómo? Yo la de mi bemol ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedó la escala ¿Cómo quedó la escala menor armónica? ¿Quién me la puede dictar? Lo entiendo ¿Qué harías de e? Exacto La tercera es mi que es la e ¿Listo? Pero la e la e está en el número cuatro ¿Sí? Pero tenemos que trasladar esa e al sonido tres Como hizo un paso hacia atrás se llama bemol porque el bemol hace que la nota se traslade hacia atrás El bemol hace que la nota se traslade hacia atrás Acá hicimos un salto del sonido cuatro pasó al tres Eso hace que el mi se traslade hacia atrás y se convierta en bemol ¿Listo? Y o sea que el segundo queda re sostenido No, no, no El único cambio que hubo es la tercera la tercera El único cambio que hubo es la tercera ¿Sí? Todo el resto de notas quedaron igual porque no hubo ningún cambio solamente la tercera ¿Listo? Entonces por favor vamos a a todos al mismo tiempo Esto a a a mirar cómo quedó la 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 escala ¿Listo? Entonces la escala quedó Do ¿Cómo quedaría la siguiente la segunda que quedó? Do La segunda Re Re Muy bien La tercera Mi Mi bemol Mi bemol Muy bien La cuarta F F F F F Muy bien La quinta La quinta La sol Sol Muy bien Espere, 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 que me metí donde no era ¿Espere, espere, 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 se me intercambiaron acá los, las fichas, perdón Escala menor A ver, acá sucedió No sé por qué Ya, sucedió un problema acá Acá el Powerpoint En el En el que En el que En el computador me desordenó las fichas Ahora creo que ya están en el Ya, ya están en el orden Que eran Ahora sí Corrijan Corrijan El título ¿Listo? La segunda se llama Escala menor melódica Escala menor melódica Ahora Ahora sí La tercera es la única que se movió ¿Listo? Listo Muy bien Entonces Íbamos en la quinta Que es sol ¿Listo? La sexta ¿Cómo se llama? La La Muy bien La La séptima ¿Cómo se llama? Sí Sí Y la octava Vuelve a la misma nota Inicial ¿No? Que es la misma nota inicial Do Do Entonces Corrijan Que la El El título Se llama Escala menor melódica Escala menor melódica Esto Para que corrijan el título ¿Listo? Sí Ahora Cada vez que avanzamos a otra escala Hay una que disminuye Entonces Tenemos Que entre la Entre la menor melódica Y la armónica Hay un Hay una que cambió Vamos a mirar ¿Quién de esas notas? Ajo La siete No La seis La nueve La sexta Sí La sexta La sexta Ahí la tenemos La sexta ¿Listo? Fijemos que Todas las Todas las escalas menores La tercera ¿Sí? Queda en la posición En el sonido tres Siempre van a Van a Mantenerte Ahí en la En la En la posición Del número tres Y La sexta En este Entre la melódica Y la armónica Sucede un cambio ¿Sí? En la sexta ¿Listo? Vamos a mirar Cómo entonces Cómo Cambiaron las Las notas musicales De esta escala Entonces Vamos a colocar Aquí la plantilla Ahora Cómo queda el resultado De la Entonces Título Escala menor armónica Ahora ¿Cómo quedó La primera? Do Do ¿La segunda? Do Re Re ¿La tercera? Mi Re ¿No? ¿O re sostenido?